Bueno, creo que lo más importante o trascendente de estos últimos días tiene que ver con la sanción o la media sanción de la creación de la empresa de telecomunicaciones para la provincia, creo que esto pasa ahora al Senado, ya pasó, pero bueno, en la instancia de la Cámara de Diputados fue un lindo debate, inclusive una observación que hizo la oposición que fue muy importante, que habían sido convocados por el Ministerio de Coordinación para explicar los alcances de la ley e hicieron algunos aportes que fueron tenidos en cuenta, por lo tanto la oposición entendió que hay un modelo de trabajo en esta ley que ha sido muy positiva. Fundamentalmente es una ley que se empezó a trabajar o estudiar hace ya un tiempo en el Ministerio de Coordinación cuando se le encargó la modernización del Estado, una de las herramientas necesarias tiene que ver con las telecomunicaciones, pero fundamentalmente todo lo que signifique el anillado de la fibra óptica en la provincia, que de un tiempo a esta parte hubo poca inversión por parte del Gobierno Nacional, no así en Formosa, Misiones y Chaco, y era necesario estructurar una política de Estado que permita llegar con la colectividad a la mayor parte de la provincia. ¿De dónde iniciaría, digamos? ¿De dónde se iniciaría? Esto está iniciado, la propuesta del Ministerio de Coordinación, obras, existen obras donde la conexión son nacionales, alguna fibra, otras son de la provincia, otras son privadas. Entonces la idea es una complementación para que entre los tres, digamos, inclusive también puede ingresar el municipio, se pueda llegar a la mayor cantidad de personas en corrientes. Y quiero dejar aclarado esto, Ramón, ¿no? Es una propuesta que permite también la intervención del privado para que pueda asociarse también al público y poder llegar también a mayor cantidad de lugares. Lo claro de esto es que, siendo las telecomunicaciones, hoy, digamos, de alguna forma tiene que ver no solo con la modernización, sino también como un elemento esencial para el desarrollo, nosotros entendemos que esta empresa, digamos, tiene que manejar la política de Estado. Así como alguna vez se creó Telecom, Entel, digamos, se creó Aguas o Obras Sanitarias de la Nación o las empresas energéticas, creemos que es importante que el Estado tenga un rol fundamental en la política de Estado de la telecomunicación. Entonces, lo que pasa hoy es que, sin lugar a dudas, lo que tiene que darse, digamos, es que podamos llegar a la mayor cantidad de correntinos. Pero además, la conectividad trae aparejado un montón de ventajas, digamos, ¿no? Que es la modernización del Estado y las posibilidades o la inclusión que hace que también el particular, el individual, el emprendedor pueda tener otra posibilidad importante también a nivel de inversión. Entonces, yo creo que es una etapa nueva que se da en la provincia y que va a ser muy importante. ¿El beneficio directo y fuerte hacia la educación sería la comunicación? Mirá, esto tiene impacto en seguridad y te doy un ejemplo. En Corrientes se está licitando la fibra óptica metropolitana donde se va a poder poner las cámaras de seguridad, por ejemplo. Entonces, sin lugar a dudas, también trae aparejado mejoras en la seguridad. En la educación, cuando vos tenés buena conectividad, vos podés estudiar del mejor profesor del mundo a través de un video de YouTube, de comunicación, en videoconferencia, lo que quieras, o transmitirte internamente dentro de la provincia las mejores clases que quiera a cualquier lugar. En el área de la salud se están haciendo ya intervenciones quirúrgicas a veces en teleconferencia con los mejores profesionales de Buenos Aires, del mundo, los correntinos, que son los mejores del mundo también, que puedan hacer lo mismo hacia el exterior. ¿Conferencia del privado? Entonces, eso es por el lado del Estado. Aparte de la modernización, que significa la digitalización, por ejemplo, del registro civil, de todos los datos que tiene la policía para el certificado de buena conducta. O sea, dejar de usar al ciudadano como un cadete. A veces queremos hacer un trámite y decimos, andate a la policía, tráeme esto, andate al registro civil, tráeme esto. No, el Estado tiene esos datos y los tendría que tener él y no mandarle al ciudadano a buscar los datos. Por otro lado, yo creo que también esto da derechos. O sea, si vos tenés un derecho y tenés una posibilidad de llevar adelante un trámite que si es digital y es online, lo pedís y lo tenés que tener. No tenés que ir a un mostrador donde a veces, si no tenés buena influencia o tenés un amigo, no te lo dan. Todas estas cosas van a traer aparejado en la modernización del Estado. Por otro lado, si tenés buena conectividad, no necesitas estar en el centro de la ciudad de Corrientes para poner tu empresa. Podés estar en cualquier otro lugar de la provincia donde podés tener buena conectividad y podés conectarte al mundo. Hoy, si vos tenés buena conectividad, por ejemplo, no sé, en Gobernador Martínez, un chico que estudió de software, podés trabajar con una empresa de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, con la única barrera, digamos, que es el conocimiento. Entonces, yo creo que se abre una gran oportunidad para muchos correntinos y fundamentalmente algo muy importante. Las empresas de software, por ejemplo, el monto que significa un puesto laboral es mucho menos que cualquier otra fábrica. Entonces, hoy apuntamos al conocimiento, digamos, hoy lo que vale, lo que tenemos en el cerebro, en la cabeza, lo que estudiamos. Y esto, digamos, también es importante para los jóvenes, para que se preparen, porque lo que viene, digamos, va a ser muy importante. Diputado, muchas gracias y, bueno, lo esperamos para la próxima entrevista. Gracias a ustedes por la visita.